El tribunal estableció que el único delito que resulta aplicable en contra de Franco es el de agresión sexual y psicológica en contra de la menor de edad, puesto que los menores de edad no pueden sostener relaciones amorosas con adultos. Sin embargo, y casi termino maestro, explican que al pelotero tener una relación sexual con la menor con consentimiento de la madre de esta, el ministerio público buscaba darle un matiz más grave porque el acusado era un profesional de la mayor libreza. Eso lo está diciendo el tribunal, Julio, y sigue diciendo, a juicio del tribunal, lo que hace de este caso se trate como diferente y se le quiere dar un matiz más grave, simple y llanamente el hecho de que el imputado es un jugador profesional de la mayor libreza. Sin embargo, el tribunal está llamado a administrar justicia sin hacer distinción y sin prejuicios, salvo aquellas diferenciaciones que la misma norma posee y que no resultan aplicables al imputado, como sería, por ejemplo, que el imputado fuera maestro de la menor de edad, o al menos que se tratara de una persona a la cual intelectualmente se le demanda más por las funciones sociales que realiza como funcionario público, un juez, un fiscal y hasta un abogado con conocimiento de la ley. Eso dice el tribunal de lo que Julio olfateó y este servidor, desde el primer momento de esta acusación, que se buscaba establecer una diferenciación espectacular por el mero hecho de que se trataba de un caso de un pelotero de mayor libreza que daba mucha notoriedad pública y el juez lo tumba con ese argumento cuando dicta el dispositivo. Ha sido objeto de atención algo tan banal como que a Wander Franco lo espere una joven, llamativamente hermosa, afuera del tribunal con la cual se va, que responde supuestamente al nombre de Pamela Infante. Con lo rápido que corren las informaciones en estos tiempos, siempre les recomiendo a los comentaristas que vienen subiendo que se cuiden con el supuestamente, porque se da un nombre pero resulta que quien lo dio inicialmente por el error, por la premura, comete el error y no lo dice bien. O sea, se dice que esa joven responde al nombre de Pamela Infante. Pero ¿qué pasa? Ocurre que un periódico en Tampa da a conocer que Wander Franco está casado con una joven de nombre Racheli Paulino que tiene unos 22 años y que también, dice el medio, tienen dos hijos. En todo caso, de ser así como dice el medio, pues uno asume o que se trata de una muy buena amiga, muy buena amiga o de que simplemente la pareja como tal está separada. Pero ya eso es especulación. El hecho concreto es que a él le esperaba esa joven que no es la primera vez que se le ve en el tribunal. Ahora bien, ¿a qué esto ha dado pie? A otra versión que también está corriendo y que la hacemos de conocimiento de la audiencia de Impolíticamente Correcto. Y es el hecho de que Wander Franco habría hecho pública esta relación con Pamela y que fue en verdad este tema lo que propició el enojo tanto de la madre como la hija. Y que a raíz del enojo, en el sentido de que él, o entendiendo que iba a abandonar ese compromiso con ellas, compromiso, eh, porque iba a estar con esta joven, pues accionan como lo hicieron. Bueno, si esto es así, si es cierto este, este bulo, aunque el término mismo daría a entender que no es cierto, pero amén. Si este bulo se demuestra real, estamos entonces ante un lío de faldas en el cual ciertamente él no debió incurrir, pero un lío de faldas que le iba a costar 200 millones de dólares. No es tremendista, no es hiperbólico y no sería ni la primera ni la última vez que un hombre cae doblegado ante la belleza femenina. Porque adolescente en cuestión no vamos a ocultar por su condición de adolescente que algo tenía que tener ella en términos físicos que hizo que ese muchacho perdiera la cordura. En este caso, la cordura es poner sobre la balanza su carrera, su futuro, su reputación y 200 millones de dólares versus todos los efímeros momentos, oigan bien, todos los efímeros momentos que pudiera pasar con la fémina en cuestión. Dicho esto, estamos entonces ante una venganza de la madre y de la hija. Si esto es así, la historia da un giro de 180 grados. Oiga bien, da un giro de 180 grados. Porque hasta ahora, inicialmente se veía a Wander Franco como el victimario. Pero cuando conocemos la naturaleza y el perfil de la madre, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, la realidad es que la opinión pública cambia. Y muchos comienzan a ver a Wander Franco como una víctima. Y ven en la madre al único villano de la película. Pero si esa denuncia, que ya se sabe porque así lo dice el expediente, vino de la hija de panel inicial y luego la madre, hay que darle un giro también al tema de los 2.1 millones de pesos que terminan en las manos del adolescente y que finalmente ella le entrega al tío. Porque ya no se trata de que la madre la hace echar atrás. Se trata, o se trataría más bien, de una exigencia de la hija a la madre. Estoy dándole sentido a esta hipótesis, a este rumor, a raíz de la aparición para el gran público inesperada de esta joven con la cual él se fue. Pero ¿cuál es mi punto? O sea, el mío, el mío, fuera del chisme, fuera del morbo, fuera de la farándula, fuera de la parte más superficial del mundo de los deportes. Entonces, bueno, mi punto es que no debemos satanizar a Wander, pero no por lo que se ha dicho hasta ahora, sino más bien porque lo que ocurrió con él es un fenómeno que se da, por ejemplo, en el mundo político. Aquí hay congresistas que utilizan el tema de su inmunidad parlamentaria para esos fines. Tener ese tipo de idilios amorosos y procurar luego salir incólumes. Esos son los congresistas. Pero también tenemos empresarios, no necesariamente con menores. No, no, no. Si no, jóvenes emprendedoras de un poco más de edad. Porque a todas estas, la forma tan hiperbólica en la que se trató este asunto inicialmente, daría la impresión de que Wander Franco fue el primer gran depredador que conoció la sociedad dominicana cuando en realidad aquí tenemos un problema social que no se va a curar desgraciándole la carrera a Wander Franco, a quien no conozco. Y ese problema social es precisamente el hecho de las decenas o cientos de muchachas, no sé si miles, que ven marchita su desarrollo precisamente porque caen en la trampa de que un perfil de esa naturaleza es su futuro. Tiempo después en la vida, se dan cuenta de que cometieron un error. Pero tras cometer ese error, también se dan cuenta de que nada puede devolverles el tiempo perdido. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree, estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no halló el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el tique, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila, y ver si puedo poner mi negocio de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro del otodón. ¿Qué es el otodón? Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Gracias!